El único delito de Juan Antonio Torregrosa Pérez es apellidarse igual que Juan Isidro, un delincuente en busca y captura desde hace 11 años. Por segunda vez este alicantino ha sido detenido por error. En 2006, cuando iba a renovar el DNI, estuvo dos horas retenido por la policía. Ahora ha sido peor. Le detuvieron un sábado y, como no se pudo comprobar su historia hasta el lunes, estuvo dos días en el calabozo. Yo sabía que se tenía que arreglar, pero claro, le dan muchas vueltas, le han metido ahí tantas horas, pues piensa a ver si es que ahora lo tengo yo puesto en mi nombre y de aquí a que se arregle esto, pues me ingresa en prisión, porque era detención en busca y captura e ingreso en prisión. Era la busca y captura. Me meten ahí dentro y de aquí a que se arregle, como todo va tan despacio, cuando se arregle, ¿cuánto tiempo voy a estar yo ahí? Y empecé a darle vueltas y vueltas, oía niños, creían que eran mis hijos, y lo pasé fatal. Tan mal lo pasó que terminó en urgencias por una crisis de ansiedad. Su condición de detenido hizo imposible que su familia pudiera visitarle. El domingo por la tarde me llamaron de la Guardia Civil diciendo que tenían que avisar de que mi marido lo trasladaban al hospital de Alcoy, porque le había dado una crisis de ansiedad, estaba muy nervioso, no comía, le iban a tener que poner suero y darles tranquilizantes, pero que yo no me molestara en ir, porque como iba en calidad de detenido, pues no podía verlo ni nada. Claro, te quedas con un susto en el cuerpo, que para qué. Juan Isidro, que se encuentra de baja por lo ocurrido, quiere presentar una reclamación por daños y perjuicios y confía en que este error no vuelva a suceder.